Muy buenas, aquí estamos de nuevo, que incluso me habéis pedido alguna vez por favor en el comentario que siga con las lecturas. Pues nada, aquí estamos ya. Que por cierto, no sé si lo he comentado alguna vez, que tengo Facebook del canal por si me queréis seguir. Pues ahí estoy, en Facebook, narrando para ti qué se llama. Y venga, vamos a por el capítulo 19. Vamos allá. Mirando hacia atrás, me parece extraño que mi compasión y mi simpatía por Brenda Leónides desaparecieran tan de pronto y por completo al encontrar sus cartas. Las que había escrito a Laurencio Brown. Sería que mi vanidad no pudo soportar la revelación de que amaba a Laurencio Brown con una pasión ciega y almíbarada, y que me había mentido deliberadamente. No lo sé. No soy un psicólogo. Prefiero creer que fue el pensar en la pequeña Josefina, golpeada, sin piedad y sin correr el menor riesgo, lo que terminó con mi simpatía. Mi opinión es que Brown colocó la trampa, dijo Taverner, y eso explica lo que me desconcertó. ¿Qué fue lo que le desconcertó? Pues que me pareció que era una cosa muy tonta. Mire, supongamos que la niña se apoderó de esas cartas. Lo primero que hay que hacer es tratar de recuperarlas. Pero no pueden recuperarlas, porque no las encuentran. Entonces, lo único que puede hacerse es quitar a la niña de en medio para siempre. Ya han cometido un asesinato y no tienen remilgos en cometer otro. Saben que le gusta columpiarse en una puerta de un patio que no se usa para nada. Lo ideal sería esperarla detrás de la puerta y, al entrar, golpearla en la cabeza con un atizador de la lumbre, una barra de hierro o un trozo de manguera. Todo estaba allí al alcance de la mano. ¿Por qué andar jugando con un trozo de mármol y colocarlo en lo alto de la puerta? Lo que tenía tantas probabilidades de fallar como de acertar. Y, aun en el caso de a que acertara a darle, podía hacer el trabajo a medias. Que eso es lo que en realidad ocurrió. Bueno, dije, ¿cuál es la respuesta? Al principio, la única idea que tuve fue la de que se había hecho con la intención de que encajara en la coartada de alguien. Alguien tendría una buena coartada para la hora en que Josefina era golpeada. Pero esta idea no sirve. Primero, porque no parece que nadie tenga la menor coartada. Y, segundo, porque alguien tendría que buscar a la niña a la hora de comer y encontrarían la trampa y el bloque de mármol y todo el procedimiento saltaría a la vista. Claro que si el asesino hubiera retirado el bloque de mármol antes de que la niña fuera encontrada, nos hubiéramos quedado completamente desconcertados. Pero, tal como está la cosa, no tiene el menor sentido. Extendió las manos. ¿Y cuál es su explicación actual? La idiosincrasia de Laurencio Brown No le gusta la violencia. No puede obligarse a sí mismo a cometer un acto de violencia. Le sería literalmente imposible colocarse detrás de la puerta y golpearla. Sí, podría, en cambio, colocar la trampa, marcharse y no ver el resultado. Sí, comprendo. Dije lentamente. Otra vez lo de la eserina en la botella de insulina, ¿verdad? Exactamente. ¿Cree usted que lo hizo sin que Brenda lo supiera? Eso explicaría por qué ella no se deshizo de la botella de insulina. Claro que pueden haberse puesto de acuerdo entre ellos. O puede haber sido ella la que pensara en la treta del veneno. Una muerte fácil y agradable para su anciano y cansado esposo y mandarle al mejor de los mundos. Las mujeres no tienen ninguna fe en que las cosas mecánicas funcionen bien. Y tienen razón. Yo creo que lo de la eserina fue idea de ella. Pero que hizo que su humilde esclavo la pusiera en práctica. Es una de esas personas que evitan el hacer nada equívoco ellas mismas. Así pueden quedarse con la conciencia tranquila. Hizo una pausa y continuó. Con estas cartas, creo que el juez de instrucción dirá que puede iniciarse la acción. Les va a costar trabajo explicarlas. Y luego, si la niña se pone bien, volvería a la alegría al jardín del Edén. Me miró de reojo. ¿Cómo se siente uno al estar comprometido con un millón de libras aproximadamente? Retrocedí. Con la excitación de las últimas horas, había olvidado los últimos acontecimientos relacionados con el testamento. Sofía no lo sabe todavía. Dije. ¿Quiere usted que se lo diga? Tengo entendido que Gateskill va a dar la mala o buena noticia mañana, después de la indagatoria. Taberner hizo una pausa y me miró pensativo. Me pregunto. Dijo. ¿Cómo reaccionará la familia? Bien, aquí ha terminado el capítulo 19. Vamos a seguir con el 20. Y os voy a comentar yo lo que pienso. Yo sigo creyendo que es la niña la que mató al viejo. Por eso de que 11 años no lo dejaba ir a clases de danza. Como el ejemplo que puso el padre, ¿no? De los niños que mata al hermano por envidia o por lo que no deja jugar o cualquier cosa de estas. Y además que se cree tan inteligente. Incluso dice la policía es tonta y no sé qué historias. Y lo de las cartas. No sé yo si a lo mejor ha sido ella misma la que lo ha hecho como para... Ya sabéis, ¿no? Quitarse un poquito de en medio y decir yo no he sido. O a lo mejor incluso sí ha sido esta pareja por lo de las cartas. Que ha encontrado la niña y querían encontrar las cartas. Y más que Laurencio supongo yo que habrá sido Brenda. Pero bueno, no lo sé. Eso ya... No lo tengo tan claro. Lo que sí creo ciertamente es que es la niña la que ha matado al viejo. Y venga, vamos a ir con el capítulo 20. El informe se desarrolló tal como yo había predicho. Y fue aplazado a petición de la policía. Estábamos contentos porque la noche anterior habían llegado noticias del hospital de que las heridas de Josefina eran mucho menos graves de lo que se había temido. Y que su restablecimiento sería rápido. Por el momento, dijo el doctor Gray, No se autorizaban visitas. Ni siquiera a la de su madre. Su madre menos que nadie. Me había dicho Sofía. Se lo especifiqué bien al doctor Gray. De todos modos, él conoce a mamá. Debí mostrar mi disconformidad porque Sofía dijo vivamente. ¿Qué es lo que desapruebas? La verdad, una madre... Me gusta ver que tienes ideas antiguas y hermosas, Carlos. Pero todavía no sabes de todo lo que es capaz mi madre. La pobre no puede evitarlo. Pero tendría que representar una sublime escena dramática. Y las escenas dramáticas no son muy indicadas para una convalesciente de heridas en la cabeza. ¿Piensas en todo, verdad, mi vida? Bueno, ¿alguien tiene que pensar? Ahora que el abuelo no está. Me quedé mirándola, considerando que la perspicacia del viejo Leónides no le había fallado. El peso de su responsabilidad estaba ya sobre los hombros de Sofía. Terminada la pesquisa, Gateskill nos acompañó a los Three Gables. Se aclaró la garganta y dijo pomposamente, Es mi deber hacerles a ustedes una declaración. A este fin, la familia se reunió en el salón de Magda. Yo sentía en aquellos momentos la agradable sensación de estar entre bastidores. ¿Sabía por anticipado lo que Gateskill tenía que decir? Me dispuse a observar la reacción de cada uno. Gateskill fue breve y cortante. Dominó perfectamente cualquier muestra de disgusto o molestia a personales. Leyó primero la carta de Leónides y después el testamento. Era muy interesante observar la escena. Lo único que hubiera deseado era que mis ojos pudieran estar en todas partes al mismo tiempo. No presté mucha atención a Brenda y Laurencio. Las disposiciones de este testamento con respecto a Brenda eran las mismas. Observé primero a Rogerio y Felipe, y luego a Magda y Clemencia. Mi primera impresión fue la de que todos ellos se portaban muy bien. Los labios de Felipe estaban muy apretados y recostaba su hermosa cabeza contra el respaldo de la butaca alta en la que se sentaba. No habló. Magda, por el contrario, rompió hablar tan pronto como Gateskill hubo terminado. Y su voz llena surgió en oleadas sobre la aguda del abogado. Como una pleamar que inundara un riachuelo. Pero, querida Sofía, ¡qué extraordinario! ¡Qué romántico! Hay que ver el querido viejecito. ¡Qué astuto y qué solapado! Como un niñito travieso. No tuvo confianza en nosotros. Pensó que nos enfadaríamos. Nunca demostró querer a Sofía más que a los demás. Realmente, esto es de lo más dramático. De pronto, Magda se puso en pie, levantándose con ligereza. Se acercó, danzando. A Sofía y le hizo una mueca reverencia de corte. Doña Sofía, vuestra anciana madre, enferma y sin un céntimo, os pide una limosna. Adoptó un tono quejumbroso propio de los barrios bajos londinenses y continuó. Dame una perrita, guapa. Tu pobrecita mami quiere ir al cine. Su mano crispada tiraba con apremio de Sofía. Felipe, sin moverse, dijo por entre sus diez labios apretados. ¡Por favor, Magda! No hay necesidad de hacer payasadas. ¡Ah! ¡Rogerio! exclamó Magda, volviéndose de pronto a Rogerio. ¡Pobrecito Rogerio! Papaito iba a ayudarle y entonces, antes de que pudiera hacerlo, ¡se muere! Y ahora Rogerio se queda sin nada. ¡Sofía! Se volvió hacia ella en tono imperioso. ¡Tienes que hacer algo por Rogerio! ¡No! Dijo Clemencia. Se había adelantado un paso, con expresión desafiadora. ¡No debe hacer nada! ¡Absolutamente nada! Rogerio se acercó a Sofía, bambaleándose como un oso afectuoso. Y le cogió las manos con cariño. ¡No quiero ni un penique, querida Sofía! Tan pronto como este asunto se aclare, Clemencia y yo nos vamos a las Indias Occidentales a vivir una vida sencilla. Si alguna vez me encuentro muy apurado, acudiré al jefe de la familia. Dijo sonriendo de un modo cautivador. Pero hasta entonces, no quiero ni un penique. En realidad, querida Sofía, yo soy una persona muy sencilla. Pregúntaselo a Clemencia. Le interrumpió una voz inesperada. Era la voz de Edith de Haviland. ¡Todo esto está muy bien! Dijo. Pero tienes que pensar un poco en las apariencias. Si tú vas a la quiebra, Rogerio, y te marchas al fin del mundo sin que Sofía te tienda una mano, habría muchas habladurías malintencionadas, que serían muy desagradables para Sofía. ¿Qué importa la opinión pública? Preguntó Clemencia con desprecio. Y Rogerio asintió. Ya sabemos que a ti no te importa, Clemencia. Dijo Edith de Haviland, cortante. Pero Sofía vive en este mundo. Es una chica inteligente y de buen corazón, y no tengo la menor duda de que Aristides estuvo acertado al elegirla ella para depositaria de la fortuna familiar. Aunque el pasar por encima de sus dos hijos vivos parezca un poco extraño a nuestras ideas inglesas. Pero creo que sería muy lamentable que se corriera por ahí la voz de que Sofía no había mostrado la menor generosidad, dejando que Rogerio fuera al desastre sin tratar de ayudarle. Rogerio se acercó a su tía. La rodeó con sus brazos y la abrazó. Tía Edith dijo, eres un ángel y una luchadora empedernida, pero no acabas de entender. Clemencia y yo sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Clemencia se quedó en pie ante ellos, desafiándolos. Sus mejillas estaban rojas. Ninguno de vosotros, dijo, comprende a Rogerio. Nunca le habéis comprendido, y no creo que lleguéis a comprenderle nunca. ¡Vamos, Rogerio! Salieron de la habitación y el señor Gatesky le empezó a aclararse la garganta y a ordenar sus papeles. Su semblante expresaba desaprobación. Era evidente que le había desagrado mucho la escena precedente. Finalmente, mi vista se fijó en Sofía. Estaba de pie junto a la chimenea, con la barbilla levantada y la mirada tranquila, erguida y muy guapa. Acababa de heredar una inmensa fortuna, pero no pude menos de pensar en lo sola que se había quedado de pronto. Entre ella y su familia acababa de alzarse una barrera. En adelante, estaba separada de ellos. Me pareció que se daba cuenta de este hecho y lo afrontaba. El viejo Leónides sabía que dejaba una carga sobre sus hombros y ella lo sabía también. Él había creído que los hombros de su nieta eran lo bastante fuertes para soportar la carga. Pero en aquel momento sentí por ella una compasión indecible que ni yo mismo sabía explicarme. Todavía no había dicho ni una palabra. En realidad, no le habían dado ni tiempo para ello, pero muy pronto se vería obligada a hablar. Tras el afecto de su familia, sentía ya una hostilidad latente. Incluso en la jocosa escena de Magda me pareció advertir una malicia sutil. Y todavía había otros sentimientos más turbios que no habían salido a la luz. El señor Gateskill se aclaró la garganta y empezó su discurso. Preciso y mesurado. Permítame que la felicite, Sofía. Dijo. Es usted una mujer muy rica. No le aconsejaría a usted ninguna... Acción precipitada. ¿Puedo adelantarle la cantidad necesaria para los gastos que se presenten? Si desea discutir disposiciones para el futuro, con mucho gusto le aconsejaré, según mi leal entender. Entrevístese conmigo en Lincoln's Inn cuando haya tenido tiempo de reflexionar. Rogerio, empezó Edith de Haviland con obstinación. El señor Gateskill se apresuró a interrumpir. Rogerio, empezó. Debe valerse por sí mismo. Es un hombre hecho y derecho. 54 años creo que tiene. Y Aristides Leónides tenía razón. No es un hombre de negocios. Nunca lo será. Miró a Sofía. Si quiere usted reorganizar abastecimientos reunidos, no se haga ilusiones de que Rogerio pueda dirigirla con éxito. No me ha pasado por la imaginación el reorganizar abastecimientos reunidos, dijo Sofía. Fueron sus primeras palabras. Su voz era decidida y práctica. Sería una estupidez hacerlo, añadió. Gateskill la miró por debajo de sus cejas y sonrió para sí. Luego dijo adiós a todos y se marchó. Hubo unos segundos de silencio, como para darse cuenta de que estaban en familia. Luego Felipe se puso en pie. Tengo que volver a la biblioteca, dijo. He perdido mucho tiempo. ¡Papá! Atajó Sofía en tono casi suplicante. La sentí estremecerse y reotreceder al ver Felipe hacia allí a ella con una mirada fría y hostil. Perdona, si no te felicito, dijo. Pero esto ha sido para mí una impresión muy fuerte. Nunca hubiera creído que mi padre me humillara de este modo. Que no considerara toda una vida de devoción. Por primera vez, el hombre auténtico surgía tras la máscara de fría reserva. ¡Dios mío! exclamó. ¿Cómo ha podido hacerme esto a mí? Siempre fue injusto conmigo. Siempre. No, no, Felipe. No debes pensar eso. exclamó Edith de Haviland. No consideres esto como un nuevo desaire. No lo es. Cuando la gente se hace vieja, se vuelve por naturaleza hacia los más jóvenes. Te aseguro que sólo fue por eso. Y además, Aristides tenía un gran sentido comercial. ¿Le he oído decir muchas veces que pagar dos cuotas de derechos reales? Nunca me quiso. Dijo Felipe con voz baja y ronca. Siempre, Rogerio. Rogerio. Bueno. Al fin. Una extraordinaria expresión de odio desfiguró de pronto sus hermosas facciones. Se dio cuenta de que Rogerio era un tonto y un fracasado. También lo suprimió a él. ¿Y yo qué? Dijo Eustaquio. Casi no me había fijado en Eustaquio hasta aquel momento. Pero entonces le vi temblar bajo una violenta emoción. Tenía el rostro encendido y me pareció ver lágrimas en sus ojos. Su voz se elevó, temblorosa. ¡Es una vergüenza! Exclamó Colérico. ¡Una maldita vergüenza! ¿Cómo se atrevió a mi abuelo a hacerme esto a mí? ¿Cómo se atrevió? Yo era su único nieto. ¿Cómo se atrevió a pasar por mí encima de en favor de Sofía? No es justo. Le odio, le odio. No le perdonaré mientras viva. Era un viejo brutalmente tiránico. Deseaba su muerte. Quería salir de esta casa. Quería ser dueño de mis actos. Y ahora tengo que aguantar que Sofía me maneje y me fastidie. Y encima hacer el tonto. Quisiera morirme. Su voz se quebró en un sollozo y se precipitó fuera de la habitación. Edith de Haviland hizo restallar la lengua. Carece de dominio. Murmuró. Comprendo exactamente cómo se siente. Exclamó Magda. Estoy segura de ello. Dijo Edith con remarcada acritud. Pobrecito mío. Debo ir a su lado. Vamos, Magda. Edith se apresuró a salir tras ella. Sus voces se apagaron a lo lejos. Sofía continuaba mirando a Felipe. Me pareció que suplicaba con la mirada. De ser así, su súplica no obtuvo respuesta. Felipe la miró fríamente. De nuevo a dueño de sí. Una jugada muy hábil, Sofía, dijo y salió de la habitación. Ha sido muy cruel lo que ha dicho, exclamé. Sofía. Extendió hacia mí sus manos y la cogió entre mis brazos. Esto es demasiado para ti, querida. Comprendo muy bien lo que siente, dijo Sofía. El diablo de tu abuelo no debía haberte metido en esto. Sofía enderezó sus hombros. Creyó que podría con ello. Y puedo. Pero quisiera... Quisiera que a Eustaquio no le doliera tanto. Se le pasará. ¿Tú lo crees? No lo sé. Es de esos que rumian las cosas terriblemente. Y me resulta insoportable el que mi padre se sienta herido. Tu madre lo tomó muy bien. Le importa muy poco. ¿Cree normal acudir a una hija a pedirle dinero para presentar obras de teatro? Antes de que des media vuelta estará detrás de mí para que patrocine la de Edith Thompson. ¿Y qué vas a decirle si eso hace? Sofía se desprendió de mis brazos y echó la cabeza hacia atrás. Le diré no. La obra no vale nada y el papel no es para mamá. Sería tirar el dinero. Me reí suavemente, sin poderlo evitar. ¿Por qué te ríes? Preguntó con recelo. Estoy empezando a comprender por qué tu abuelo te dejó el dinero. No desmientes tu casta, Sofía. Bien, pues aquí está el final del capítulo 20 y vamos a continuar con otro más. A por el capítulo 21. Vamos allá. Durante este tiempo, lo único que sentía era que Josefía estuviera fuera. Hubiera disfrutado tanto. Su restablecimiento fue rápido y se la esperaba en casa de un día para otro. Pero sin embargo, se perdió otro acontecimiento de importancia. Estaba en el jardín rocoso una mañana con Sofía y Brenda, cuando a la puerta principal se acercó un coche del que bajaron Taberner y el sargento Lam. Subieron los escalones y entraron en la casa. Brenda se quedó inmóvil. La vista fija en el coche. Son esos hombres. Dijo. ¿Vuelven otra vez? Y yo creía que ella habían abandonado el asunto. Creí que todo había terminado. La vi estremecerse. Se había unido a nosotros unos diez minutos antes, envuelta en su abrigo de chinchilla. Si no tomo un poco de aire, había dicho, y no hago un poco de ejercicio. Me volveré loca. Si cruzo la verja del jardín, siempre hay un periodista esperando para echarse sobre mí. Es como estar sitiada. Es que iba a durar esto toda la vida. Sofía había dicho que suponía que los periodistas se cansarían pronto. Puedes salir en el coche. Había añadido. Ya te he dicho que necesito hacer un poco de ejercicio. Luego había dicho bruscamente. Sofía, ¿Has echado a Laurencio? ¿Por qué? Sofía había contestado con calma. Tenemos otros planes para Eustaquio. Y Josefina se marcha a Suiza. ¿Has dado a Laurencio un disgusto enorme? ¿Cree que no tienes confianza en él? A esto Sofía no había contestado y en aquel momento llegó el coche de Taberner. Allí, de pie, tintando bajo el húmedo aire otoñal, Brenda musitó. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué han venido? ¿Queréis saber por qué habían venido? No le había dicho nada a Sofía de las cartas que había encontrado junto a la cisterna. Pero sabía que habían ido a manos del juez de instrucción. Taberner volvió a salir de la casa y, cruzando la calzada y el césped, se dirigió hacia nosotros. El temblor de Brenda se hizo más violento. ¿Qué es lo que quiere? Repitió nerviosamente. ¿Qué es lo que quiere? Y entonces Taberner llegó junto a nosotros. Habló en tono oficial, cortante y empleó frases de rigor. Tengo una orden de arresto contra usted. Se le acusa de haber suministrado a Eserina a Aristides Leónides el 19 de septiembre último. Es mi deber advertirla que lo que diga podrá utilizarse contra usted en el juicio. Entonces Brenda se desmoronó. Gritó. Se agarró a mí y exclamó. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Carlos! Dígales que no es cierto. Yo no lo hice. No sé nada de todo esto. Todo es un complot contra mí. No les dejen que me lleven. Le digo que no es cierto. No es cierto. Yo no he hecho nada. Irá horrible. ¡Horrible! Traté de calmarla. Hice que soltara mi brazo y le dije que tenía que tranquilizarse. Que yo le buscaría un buen abogado y que él lo arreglaría todo. Taberner la cogió suavemente por el codo. ¡Vamos, señora Leónides! Dijo. No quiere ponerse el sombrero, ¿verdad? Entonces nos iremos enseguida. Ella se echó hacia atrás mirándome con sus ojos de gato enormemente abiertos. ¡Laurencio! Dijo. ¿Qué le han hecho ustedes a Laurencio? El señor Laurencio Brown también está arrestado. Exclamó Taberner. Entonces Brenda se derrumbó. Su cuerpo pareció desplomarse y encogerse. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se marchó mansamente con Taberner a través del césped en dirección al coche. Vi a Laurencio Brown y al sargento Lamb salir de la casa. Todos ellos entraron en el coche y se ve este arrancó. Dejé escapar un suspiro prolongado y me volví a Sofía. Estaba muy pálida y con expresión de dolor. —¡Es horrible, Carlos! —¡Es horrible! —¡Sí! —¡Tienes que conseguirle un abogado de los mejores! ¡El mejor que haya! —¡No se da uno cuenta! —dije. —¡De cómo son estas cosas! —¡Nunca había visto arrestar a nadie! —¡No! ¡No tiene uno ni idea! Nos quedamos en silencio. Yo pensaba en el terror desesperado que expresaba el rostro de Brenda. Su expresión me había parecido familiar y de pronto comprendí por qué. Era la misma expresión que había visto en el rostro de Magda Leónides el día de primera visita a la casa torcida, cuando había estado hablando de la obra de Edith Thompson. Y entonces había dicho, ¡Terror! ¿No les parece? —¡Terror! ¡Un terror primitivo! Eso era lo que había expresado el rostro de Brenda. Brenda no tenía espíritu de lucha. Me extrañó que hubiera tenido el valor de cometer un asesinato. Pero quizás no lo había tenido. Posiblemente había sido Laurencio Brown, con su manía persecutoria y su personalidad vacilante. El que había vaciado el contenido de una botellita en otra botellita. Un acto bien sencillo, para liberar a la mujer que amaba. —¡Con que ya se acabó todo! —murmuró Sofía. Suspiró profundamente y luego preguntó. —¿Pero por qué los han arrestado ahora? Creí que no había suficientes pruebas. —Han aparecido nuevas pruebas. Cartas. —¿Quieres decir cartas de amor entre ellos? —Sí. —¡Qué estúpidas son algunas personas al guardar esas cosas! —Sí, en efecto. ¡Qué estúpidas! Y no les sirve de nada la experiencia ajena. —¿No hay vez que no se abra un periódico que no se encuentre uno con algún ejemplo de esa clase de estupidez? —¿De la pasión de conservar la palabra escrita? —¿La seguridad escrita del amor? —Es horrible, Sofía. —Dije. —Pero no se consigue nada con preocuparse. —Al fin y al cabo, esto es lo que hemos estado deseando todo el tiempo, ¿verdad? —Esto es lo que dijiste aquella noche en el restaurante de Mario. —Dijiste que todo iría bien con tal de que el asesino de tu abuelo fuera quien debía de ser. —Te referías a Brenda, ¿verdad? —¿O a Laurencio? —Por favor, Carlos. Me haces sentirme odiosa. —Pero es que debemos tener cabeza. —Ahora podemos casarnos, Sofía. No puedes apartarte por más tiempo. —Me miró fijamente. Hasta entonces no me había dado cuenta de los azules que eran sus ojos. —Sí —dijo. —Supongo que ahora quedamos fuera de esto. —¿Estamos fuera? —¿Estás seguro? —Querida Sofía, ninguno de vosotros tenía el menor motivo. Su rostro palideció de pronto. —Excepto yo, Carlos. Yo tenía motivo. —Sí, claro. Me sorprendí de pronto. Pero en realidad, no. Tú no sabías lo del testamento. —Sí lo sabía, Carlos. Dijo en un susurro. —¿Qué? —La miré, sintiendo un frío repentino. Durante todo el tiempo, he sabido que mi abuelo me dejaba a mí el dinero. —Pero, ¿cómo? —Me lo dijo. Una o dos semanas antes de ser asesinado. Me dijo de pronto. —Te dejo a ti todo el dinero, Sofía. —Tú deberás cuidar de la familia cuando yo desaparezca. —Le miré fijamente. —¿No me lo dijiste? —No. Cuando todos explicaron lo del testamento y de que él lo había firmado, pensé que a lo mejor se había equivocado. Que se imaginaba que me había dejado a mí el dinero. Y nada más. O que, si había hecho un testamento dejándome a mí el dinero, habría desaparecido y no aparecería nunca. Yo no quería que apareciera. Tenía miedo. —¿Miedo? ¿De qué? —Supongo que... por el asesinato. Recordé la mirada de terror de Brenda. Su pánico salvaje e irracional. Recordé también el pánico que Magda había conjurado voluntariamente cuando se imaginó interpretando el papel de una asesina. En la mente de Sofía no cabía el pánico. Pero era realista y podía ver claramente que el testamento de Leónides la hacía sospechosa. Creí comprender mejor entonces su negativa a formalizar nuestras relaciones y su insistencia en que se descubriera la verdad. —Sólo con la verdad se conformaba, había dicho. Y recordé la pasión, la ansiedad con que había hablado. Habíamos dado vuelta en dirección a la casa y... De pronto, al llegar a un determinado lugar, recordé algo más que Sofía había dicho. Había dicho que quizá fuera capaz de asesinar a alguien. Pero que, de hacerlo, tendría que ser por algo que valiera la pena. Bueno, pues aquí ya definitivamente sí. Vamos a dejar la lectura por ahora. Han sido tres capítulos. Y yo creo que ya en el siguiente vídeo terminaremos el libro. ¿Qué opináis? ¿Han cogido ya a los verdaderos asesinos? ¿O creéis como yo que es la niña? Bueno, quedan tres capítulos más, creo. Dos o tres. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos veremos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!